De ahora en más te invitamos a disfrutar de los éxitos de DJ Gaby. Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días iba de mi recuerdo. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual. Te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día. Es bendita mía. Mi Santiago del Estero me está llamando. No me importa la distancia, pero ya me voy. Encontrame con mi infancia que siempre está en mí. El recuerdo de mis padres y ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu sal y tralazón. Correr como cuando llango por el monte aquel. Encontraré. Besar tu luna tan bella que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueños son. Besar el río y el Cristo con el corazón. En la nube y en las piedras y al amanecer. Cada noche en tu ventana alumbrándote. Desde siempre y para siempre mi vida tendrás. Como el árbol en la tierra te quiero anidar. Para darte luz y sombra por donde te vas. Porque si no estás mañana no podré vivir. Porque al alba se despiertan tus ojos en mí. Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad. Y atardece entre mis brazos esa claridad. Te espaldas a toda la tristeza. Santiago del Estero está mirando el sol. En la noche en el amor. En el amor. Despierto en el alma del planeta. Se trepa por el aire. Lo mismo que una flor. Sus pasos van lentos pero llevan La luz de la esperanza y el polen del amor Sangre de mi cor, santiague yo soy Dulce es mi cantar, río por la sal Cuando pienso en ti, santiago Espesura de los montes, canto del ave salvaje Mensajes de amor y tiempo en el árbol y el plumaje Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito que va volviendo a la casa Noche llena de misterios, calladas aves que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple, temerazo y tan subido Que habla con rudas nostalgias de las cosas que ha perdido Música Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, 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 oh Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde el corazón Quiero decirte amor que me siento feliz Porque mi corazón hoy empezó a vivir Culpable solo fue el beso que te di Esa noche mi amor cuando te conocí En tu boca encontré lo que siempre soñé Y esta dulce pasión que me hizo comprender Que solo con tu amor en mi vida eras feliz Y lejos ya de vos ya no podré vivir ¿Qué nos está pasando? Que en nuestra vida solo hay tormentos Ya nada casi queda de aquel amor y sus juramentos A veces me pregunto en dónde está la razón Que en el silencio callado suele truncarse el amor Y en mis horas de tristeza se ahonda aún sin sabor Si siempre fuimos felices porque esta preocupación De pronto en nuestras vidas se tristeza el corazón La vida es un camino que avanza con el tiempo Y ronda dentro de mí tan solo en mis pensamientos Y si el destino algún día nos lleva a otro lugar Y si no estás a mi lado no sé qué pasará Dejemos correr la vida y veremos con el tiempo Que las cosas del amor confunden los sentimientos Las rutas de mi vacía como mi vida sin voz ¿Quién no hubiera imaginado? Que llegaría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas y sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Que por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más, no tengo el resto Soy solo esto, carros no más No tengo nada, no lo merezco Vos no me tengas piedad Me visita de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Para mí Que me costó encontrar Para ser más feliz Tan dulce como miel Tan tierna, tan mujer Tan día, qué placer Rochana, escúchame La primera que me hizo cambiar La primera que en mi mente está Hoy te quiero decher sin temor Son mi vida, mi alma y mi ser Y la única siempre será Seguiremos juntos los dos Por la vida sin tirar atrás Nuestros hijos felices serán 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 Todos los juegos En esas cosas del querer Mordí la fruta más hermosa Tal vez robada del edén Y entre los juegos que jugamos Mezcla de dicha y de placer Jamás llegué Jamás llegué lo que tenía Y sin medida me entregué En cambio tú Que me has amado Según dijiste alguna vez Mientras jugaba con mi vida Ya lo sé A otro le dabas tu querer Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Y se acaba Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Vivo soñando con tu belleza divina En el jardín de la ilusión Y del querer Eres la flor que recién he empimpollado Yo el picaflor que te vino a florecer Desde hace tiempo que yo ya vivo penando Con estos versos Con estos versos tú lo tienes que entender Es que pretendo que tu belleza morena A este corazón desecho no lo haga más padecer Es que pretendo Es que pretendo que tu belleza morena A este corazón desecho no lo haga más padecer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con la esperanza Con la esperanza esto te vengo a pedir Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Que si becomes una bezala En la esperanza esto te vengo a pedir No pienses mal si me ven borracho No pienses mal si bebo sin control Es que no saben que llevo sufrimiento Y busco alivio en el maldito halcón Porque la quise maldigo haberla amado Por una perdida camino a la perdición Traigan licor que me hace daño su recuerdo Ni borracho y para mi resignación Traigan licor que me hace daño su recuerdo Ni borracho y para mi resignación No tienes sentimiento No tienes corazón El lujo y los placeres Fue siempre su ambición No tienes sentimiento No conoce el amor A un hombre por dinero Vendió su corazón Un hombre por dinero Vendió su corazón Me duele Me duele Me duele el corazón cuando comprendo Me duele Saber que la que quiero tiene dueño Y lucho en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable y no lo niego Me duele el corazón ¿Por qué será Porque será Porque será ¿Por qué será Que me enamoro Cuando en enero la vida me empieza a latir con fuerza Cuando retumar de bombo dentro de mi alma se inquieta El ángel de la nostalgia viene a golpearme la puerta Me habla de las ausencias con que Santiago me duele De las eternas raíces de mis padres, de mi gente De los lazos fraternales que en lo profundo se siente En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto Donde las noches son tristes, aturdidas con mi llanto Mi pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago ¡Adentro! Cuando en enero la vida me empieza a latir con fuerza Cuando un retumbar de bombo dentro del alma me inquieta El ángel de la nostalgia viene a golpearme la puerta Me habla de las ausencias con que Santiago me duele De las eternas raíces de mis padres, de mi gente De los lazos fraternales que en lo profundo se siente El coñoio del recuerdo me canta dentro del alma Adurando mi algarroba de deseos y esperanzas De regresar y quedarme allá donde fue mi infancia En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto Donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto Mi pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago Acá en la ciudad estoy sin ella Los días no pasan nunca y le extraño tanto Acá en la ciudad tengo trabajo Pero todo es tan diferente La calle, la vida, la gente Pero no me olvido del pueblo mío ni de mi amor Allá es Santiago, me está esperando Es el amor de mi vida, por ella tengo una herida Allá es Santiago, me está esperando Yo iré a buscarla Por nuestro amor para que no estemos más separados Al dentro Guitarra, dame tus notas, quiero cantar con el alma Debajo de un algarrobo, chacareras y vidalas El sol enciende mi sangre, no hay cosa de recuerdo De aquel curtido changuito que se quedó con el tiempo Olor a tierra mojada, mate gustito a poleo Qué linda la tardecita de mi pago, saciague yo Bajo la sombra de un tala, una tarde de silencio Deje mi nombre prendido en el tallo del recuerdo Enamorados vivíamos los dos Acofundados al frío y al calor Y así asombra tu pelo bajo el sol Bajo la luna y así asombra yo Para la gente ya éramos los dos Música y letras de una misma canción Pero jugando su trampa hizo el amor Y el mejor beso quedó sin ver el sol Te juego lo que quieras Te juego lo que quieras Que no podrás borrarme de tu vida Así no más Te juego lo que quieras Música y letras de una misma canción Música y letras de una misma canción Música y letras de una misma canción Y aquí está Música y letras de una misma canción Música y letras de una misma canción Estrella que alumbra mi camino, que no se apague hoy tan solo Dios te pido. Mi brazo quiere solo darte felicidad. Adentro, quisiera tener un hijo para llamarlo Santiago. Que sea puro y profundo esta advertencia yo le hago, como son las tradiciones que habitan a ella en mi pago. Quisiera tener un hijo y apellidarlo Esperanza. Por si el amor se halla lejos, con el esfuerzo se alcanza. Y al fin, logrado en la vida, camina firme y avanza. Quisiera tener un hijo para nombrarlo futuro. Pegando el árbol de su alma, recogerá amor maduro. Que se haga sombra en su mano, para tener un apuro. Hablando de que quisiera, quisiera un hijo que fuera. Campo su corazón, sin alambres ni tranquero. Por donde galope libre, esta doble chacarera. Un día le dijo Dios, a un paisano de mi pago, voy a regalarte algo para aliviar tu cansancio. Y de pronto se escuchó, una música sonando, que regaba todo el campo como lluvia de verano. El paisano se detuvo, cayó en la hecha de su mano. Y embelezado escuchaba que Dios estaba cantando. En su canto le decía, te doy esta compañera. Estudia, cuídala mucho, se ha de llamar, chacarera. Por ese riel que se ve, un tren lejano de sueños, vuelve la luna de a pie, como buscando recuerdos. En ese tren yo me fui, dejando todo mi tiempo. Sacraban sobre el carril, las flores que deja el viento. Mi barrio amado la sal, como una luz de la tierra. Y ese dolor de metal, que va dejando la ausencia. Y en el color de un andén, la pena del santiagueño. Y en una punta su ser, en la otra punta el recuerdo. Adentro, abrazado a mi recuerdo, por los candiles en el alma. Mi corazón santiagueño, añorando en la distancia. Changuito, cuero curtido, que en plena siesta sanaba. A patapila en la tierra, bajo soles que quemaba. Qué misterios tiene el monte, leyenda de Salamanca. Que me llamaba de lejos, con su música encantada. En mí se ha prendido un día, toda la magia en el suelo. De músicos y cantores, mi Santiago del Estero. Adentro, ya voy llegando a Santiago. Qué feliz que yo me siento. Quiero cantarle a mi tierra, con todos mis sentimientos. Bajo los soles ardientes, yo quiero andar desolando. Sacha huella del camino, mis penas se irán quemando. Cuando vuelan los llanarcas, anunciando mi llegada. Voy a llenarla de besos, a mi viejita dorada. Que se acaba. Ya voy llegando a Santiago, qué feliz que yo me siento. Quiero dejarle a mi tierra, todo lo que llevo dentro. Para la gente de la banda, se va la segunda. Adentro, quisiera volverme chango, para jugar con el viento. En ese patio de tierra, que se borró con el tiempo. Puedo sentir en el aire, cuando llegan las mañanas. El aroma de los montes, que va perfumando el alba. Cantando esta chacarera, vuelan todos mis anhelos. De estar en mi tierra amada, cerca de la que más quiero. Ya voy llegando a Santiago, qué feliz que yo me siento. Quiero dejarle a mi tierra, todo lo que llevo dentro.